Bueno, a ver, la situación del FEDANIL no es que sea ninguna cosa mala ni nada de esto. Simplemente es que llevamos cinco temporadas con esta, el mismo equipo trabajando y consideramos que en el serio también un cambio y que también estamos un poco desagotados. De cada año siempre lo mismo, siempre lo mismo, pues quieras que no, necesitamos, creo, que un cambio o un relevo. Hemos intentado en tres ocasiones, incluso el año pasado, incluso al borde, antes de la presentación de los equipos, pero bueno, al final no se presentó nadie, tuvimos que continuar un año más, que es este. Afortunadamente el club económicamente está bien y está saneado, incluso terminaremos con un superavi importante, aún no se sabe de cuánto, pero se terminará con un superavi y el club está saneado totalmente. Yo creo que cada vez es más difícil que haya gente que quiera hacerse cargo de los clubes, porque los clubes, aparte de trabajo, de sacrificio, tienen sus momentos muy difíciles y creo que la gente no quiere meterse en rollos de estos. Entonces creo que es muy difícil y cada vez más que haya gente que quiera acoger clubes, así que en estas condiciones, clubes, me refiero a clubes humildes. Bueno, la verdad es que cada vez menos, porque tenemos más ayudas, la verdad es que la gente, por lo menos en el Senado Anís ahora colabora mucho y no es el problema, el tema económico no es el problema, es gente que quiera trabajar y que quiera se participe de un club, de querer ayudar, de querer colaborar siempre, no solamente este tema de dinero, sino también hay muchas cosas que hacer detrás de muchos equipos, hay mucho trabajo que hacer también, no es solamente poner dinero. Sí, bueno, el primer año fue un poco duro, la verdad, había una situación muy difícil en el club y bueno, se consiguió salir adelante, pero lo pasamos bastante más allá. Pero bueno, al final, pues mira, los resultados han ido bien, el segundo año ganamos la liga de preferente y bueno, continuamos en tercera división, el año pasado hicimos play-off, que fue una cosa bonita, y bueno, este año mucha gente que parecía que se creían que íbamos a repetir, ya sabemos que no se podía repetir, porque bueno, si en 75 años lo hemos hecho una vez, no quedan que en un año o en dos lo hagamos dos veces, o sea, la situación hoy por hoy del equipo está difícil, porque también hemos tenido bastantes bajas, pero bueno, confiamos en la salvación y estamos motivados en sacarlo adelante y los jugadores están comprometidos. Mira, ahora en estos días tenemos una reunión y dependerá de las circunstancias de los demás directivos, ¿no? Si conseguimos que a lo mejor haya gente que quiera participar o entrar dentro, pues continuar de alguna manera o mirar a ver qué solución le damos, pero queremos evitar la gestora.